tenemos noticias sobre uno de los nuevos chicos de motorola vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás muy buen día buena tarde buena noche según sea el caso en este vídeo te vamos a platicar de manera rápida pues el nuevo equipo que motorola va a lanzar los próximos días y estoy hablando del nuevo moto g52 256 gigas de almacenamiento es uno de los highlights uno de los puntos más representativos es lo que destaca por sus características que prácticamente desafían el segmento de la gama media y nos ofrece una experiencia multidimensional para el usuario este equipo viene con una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología pi o led o peo led a una tasa de refresco de 90 hertz altavoces estéreo un audio envolvente con tecnología o la firma de dolby atmos los cuales pues el usuario podrá disfrutar del contenido favorito al máximo con cascos o sin ellos este equipo pues está equipado y potenciado con una batería de 5000 miliamperios así como trae un sistema de tres cámaras donde la principal es de 50 megapíxeles incluye un sistema gran angular y por supuesto una un almacenamiento de 256 gigas el sensor principal de este equipo es un sensor de 50 megapíxeles un sensor macro así como viene con la capa de personalización my ux las cuales pues te va a permitir personalizar el teléfono tal como tú lo desees esto pues viene siendo desde los iconos el fondo de pantalla los widgets en fin todos estos características que están pues inmersas bajo este sistema operativo android 12 que como sabes motorola pues incorpora un sistema operativo totalmente o lo más cercano a lo más puro de android sin aplicaciones de terceros o bloatware incluye pues la típica aplicación de motorola la cual pues te va a dar acceso a todos los gestos como ya sabes sacudir el móvil para activar la lámpara girar el dispositivo para activar la la cámara el ponerlo boca abajo para silenciarlo y no recibas llamadas en fin todos estos gestos que hacen y que fueron pues iconos ya de esta marca y que muchos pues les encanta incluyéndome a un servidor este equipo lo vas a encontrar o va a estar disponible mejor dicho a partir del 13 de mayo a través de la página en línea triple w motorola punto com punto mx así como las principales cadenas de operadores distribuidores este equipo lo vas a encontrar a desde siete mil 499 pesos en tres colores en color negro blanco y azul y cuéntame aquí abajo en el cajón de los comentarios qué te parece este dispositivo que la principal característica de este dispositivo pues es al almacenamiento 256 gigas de almacenamiento prácticamente pues es un buen buen despacio y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos adiós